La idea es a beneficio nuestro, del grupo de Mami Volley. Nosotros como club jugamos una liga, la liga 6 caminos, y como todo tiene costo. Entonces hacemos un beneficio, cambiamos de idea, siempre la venta, siempre algo comestible, siempre vendíamos alfajores, pizza, bueno, esta vez fuimos un poquito más alto y queremos hacer un bingo. Se va a realizar el viernes 11, a partir de las 9 de la noche, la tarjeta sale 70 pesos y están todos invitados, el que quiera concurrir. La idea es que todos lleven un regalito, todos se lleven un lindo premio, y bueno, siempre ponemos el máximo esfuerzo en hacerlo. Seguramente para eso, para la organización, ya están recorriendo los comercios, ya están buscando a todas aquellas personas que puedan colaborar. Sí, lo bueno es que la mayoría de los comercios hemos recibido una gran respuesta de los comercios y bueno, siempre esperamos sacar el mayor beneficio posible para poder solventar el gasto. ¿Todos los bingos que se van a jugar ese día, digamos, van a ser, se podrán comprar acá? ¿Va a haber algún bingo de regal? No, los bingos se compran acá. Bueno, la tarjeta ya viene con un binguito y con un numerito para los sorteos y los bingos se pueden comprar acá, se van a seguir sorteando. La idea es hacer más o menos unos 5 sorteos de bingo, aparte del sorteo de los numeritos. Reiteremos dónde se va a hacer el evento. Lo vamos a hacer acá en el quincho del Club Central, acá por 25 de mayo. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la noche. ¿Tienen alguna capacidad, digamos, de lo que es el quincho para la gente? ¿Más o menos estipulan cuántas personas pueden venir? Estamos estipulando más o menos 180 personas. Es la idea de llegar al máximo, que es lo que ingresan en el quincho. Si vienen, bienvenido sea, siempre lo bueno, siempre para arriba. Y si no, bueno, se verá, pero la idea es 180 personas. ¿Qué tipo de gastos tienen ustedes, digamos, a partir de la conformación de este grupo de Mami Bole? Bueno, nosotros tenemos el gasto de lo que se juega la liga, las inscripciones, las inscripciones de las chicas. Si bien es una liga que no está asociada a la federación de volei, pero sí lleva un gasto de equipo, de inscripciones de días, de árbitros, de afiliaciones de las chicas. Y aparte también nosotros solventamos el gasto de nuestra DT. ¿Tienen, digamos, un año con programación de eventos deportivos todos los meses? ¿Cómo viene el 2018? Bueno, este año, como el año pasado, la liga se forma de que una vez al mes, un domingo al mes, se juega esta fecha. Después del resto, generalmente viajamos a algún torneo libre como para seguir formándonos como equipo. El año pasado salimos campeonas del torneo, este año todavía estamos en el primer puesto. Bueno, Rey, tenemos entonces el día en que se va a realizar este... Bueno, el viernes 11 de mayo a las 9 de la noche en el Guincho del Club Central.